Los expresidentes del gobierno, Aznar y Rajoy, declaran hoy como testigos y por videoconferencia en el juicio sobre la Caja B del PP. Bárcenas, principal acusado, ha afirmado que ambos conocían esa contabilidad ópaca. Volvemos en directo hasta la Audiencia Nacional. Antonio Ruiz Jaén, los tres exsecretarios del partido ya han negado la existencia de esa Caja B. Pues efectivamente, José, ayer no hubo ninguna sorpresa y los tres exsecretarios generales del partido negaron la contabilidad B del Partido Popular. Arranca hoy aquí en la Audiencia Nacional uno de los platos fuertes del juicio porque se van a sentar a declarar por ese asunto nada más y nada menos que José María Aznar y Mariano Rajoy. Y aunque va a ser la primera vez que Aznar tenga que rendir cuentas sobre ese asunto, no lo va a ser para el expresidente Mariano Rajoy porque ya tuvo que hacerlo durante la trama Gürtel. Ahí negó la existencia de la contabilidad ópaca en su partido y, francamente, no se espera que ninguno de los dos hoy vaya a decir algo diferente.